Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kenya y estoy super contenta de estar grabando este video para ustedes, así que espero que les guste mucho. Antes de comenzar te quiero invitar a que si eres la primera vez que estás aquí, te suscribas en la partecita de abajo y actives la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. También me puedes seguir en mis redes sociales que los nombres están apareciendo en la pantalla y los links están en la descripción para que nada más vayas le des click y de inmediato te mandan a mis redes sociales. Recuerda que si alguno de todos mis videos te gustó, compártelo en tu página de Facebook o con algún amigo para que también los vean. Y sin más preámbulos vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno pues el día de hoy nos vamos a poner al corriente con todas las cosas virales que se han hecho tendencia en las redes sociales desde que comenzó el 2020. Puede decirse que el único mes normal fue enero y de ahí todos adelante fueron una cochinada totalmente, entonces pues vamos a comenzar. No, no voy a hablar de Kimberly Loaiza, ni Juan de Dios, ni nada de lo que todos hablamos. Vamos a seguir con el tema del canal de terror y misterio y cosas perturbadoras que han pasado aparte de la primera cosa que se suscitó en el 2020 pues obviamente fue lo de la pandemia y todos los misterios que hay detrás de ella. De que si es verdad, que si es mentira, que si es un truco económico, la la la, pero fuera de todo eso pues todos sabemos que nada nos cuesta seguir pues con las indicaciones de salud que nos dan. Cómo lavarnos las manos seguido, utilizar cubrebocas en lugares públicos y salir únicamente para lo necesario. Así que recuerden quedarse en su casa y pues ya tengo bastantes videos que pueden ir viendo mientras están en la comodidad de su hogar. Y bueno, lo primero que tengo en mi lista es lo que se suscitó en el cielo, que supuestamente unas nubes formaron la cara de un cuadro de Lucifer y shalala. Ok, eso puede ser que sea una gran mentira, aunque dijeron que lo vieron de distintos países, cosa que no puede ser y que yo creo que esto lo fue ocasionando la locura de la cuarentena. Cómo fue en los momentos en los que apenas comenzaba, yo creo que la mayoría de las personas no asimilaban, bueno por lo menos aquí en México, que se iban a quedar encerrados, muchas veces sin trabajo, que no es algo pues que no tenga contentos. Y yo creo que buscan distracción por todos lados. También estuvieron rondando cadenas de audios en Whatsapp, que de una vez les digo que no les hagan caso. Uno diciendo que teníamos que cerrar puertas, ventanas, todo bien, ponerle este periódico, bolsas negras y bla bla, porque a las 12, 11 de la noche iba a pasar la oscuridad y te iba a contagiar de un virus y que te iba a matar y lo estuvieron rondando por varios, varios, varios grupos de Whatsapp. Por supuesto todos estos eran totalmente mentira, llegaba el día y pues no pasó absolutamente nada, todo siguió normal, nadie se enfermó más. Después llegó otro audio que decía que a las 3 de la mañana el gobierno iba a soltar en helicópteros gases, desinfectar a la ciudad y que no, que estos gases eran el virus y que iba a ser el momento en el que más se contagien y bueno, un choro total. Estuvieron compartiendo cadenas de oración, ok, eso sí está bien, pero alarmistas diciendo que ya casi casi estábamos a la vuelta de la esquina del fin del mundo. El siguiente rumor que corrió por este 2020 yo creo de haber sido como por abril, a principios de abril, finales de marzo, la verdad ya no me acuerdo. No quise tocar el tema porque en ese momento todos estaban hablando de lo mismo, entonces dije, me espero y hago la recopilación de todo lo viral. Que se hizo este año. Resulta que una y media de la mañana, por ahí leí, la página de Facebook de Canal 5 subió un video que asustó a muchos de sus seguidores porque Canal 5 casi siempre se dio a conocer porque pasaban caricaturas, películas y bueno, ya llegando a una hora límite como 10 de la noche ponían películas para adultos, contenían escenas de violencia, ya sabemos que en la tele ya no pasan casi nada de eso y bueno, se les hizo muy extraño que publicaran este video que la verdad es bastante corto y únicamente sale un sujeto pues sin forma, podría decir algo surrealista, hablando cosas muy extrañas, así que les voy a dejar el video y díganme si ustedes lo vieron, para los que no son de México, Canal 5 pues es un canal bastante popular que pertenece a Televisa. El siguiente video que tenemos es de Azteca, no sé si andan en pique y se dieron cuenta que aún en cuarentena la gente ya casi no consume de sus canales, ya no le gustan los programas ni las caricaturas, ya nadie ve eso la verdad es que la tele fue bastante destituida gracias al internet y la verdad está mejor el chiste es que yo creo que quisieron llamar la atención con este tipo de videos entonces a eso de las 2, 3 de la mañana, TV Azteca publicó un video extraño en el que van grabando como con un celular y se ven muertos, embolsados en todo como un hospital el chiste es que dijeron que ese fue un hospital de Nueva York después dijeron que no, que fue un hospital de El Salvador y el chiste es que no supieron qué pasó ni de dónde era ese hospital ni siquiera se supo por qué TV Azteca publicó esto que la verdad yo creo que lo hicieron más por ganar vistas popularidad porque la gente al otro día estuviera pendiente a ver si salía otra cosa perturbadora y la verdad es que mucha gente sí lo hizo y yo dije, ay no que flojero, sabemos que son como que trucos de rating, le llaman ahí entonces yo así lo dejé y de hecho ya no hubo nada nuevo ni con Canal 5 ni con el canal de TV Azteca que no estoy segura si fue en el Canal 13 o igual pero publicaron este video que se los voy a dejar la verdad es que no es nada del otro mundo le vi en un canal que sí contenía imágenes fuertes pero la verdad es que el que ahorita está en YouTube es así sencillito no sé si hubo otro, déjenme en los comentarios y otra vez para los que no son de México TV Azteca igual es una televisora mexicana que antes era popular por el Canal 7 donde transmitían los Simpsons y programas de Fox y Canal 13 que era más como el Canal 2 de telenovelas programas de problemas sociales y shalala así que vamos a ver el video y bueno pues llegamos con la última polémica relacionada con el tema del canal asesinatos, fantasmas, demonios y eso y se suscitó el día de hoy que estoy grabando nada más que no sé cuándo vayan a ver este video hoy estamos a 16 de mayo y pues el día 15 de mayo una chica que abrió un hilo en Twitter en el que hablaba de... estaba muy enojada porque le habían dado de baja una canción de Bad Bunny yo no consumo esa música entonces no tengo ni idea el chiste es que estaba bastante moleta porque habían dado de baja esas canciones pero en Spotify habían dejado una serie de canciones de un chico llamado Johnny y la verdad que ni quiero mencionarlo entonces que son letras bastante, bastante violentas y sí me di a la estupidez de buscar una canción que se llamaba algo de una mi novia una novia menor, una novia pequeña una cosa y sí resulta que el chavo hace rap y realiza sus letras bastante creepy narrando como pues deshacerse de cuerpos asesinatos y cosas perturbadoras no quiero que lo vayan a ver porque están tratando de tumbar estos videos por atacar al sexo femenino porque estuve viendo más de sus videos y así es en todo momento se dirige a las mujeres como... y no puedo decir eso en voz alta porque YouTube es súper payaso que tiene sus canciones perturbadoras de él hasta monetizadas, sí pero aquí si uno dice eso ¡pum! va abajo el video entonces mejor hay que andarnos con cuidado ahorita los que estamos haciendo videos en enero 2020 sus videos de este chavo son subidos del 2017 pero algunos son desde antes entonces puede ser que YouTube por eso no haya tenido tanto problema de censurar sus videos sí tienen restricción de edad pero me llegué a topar con unos que sí están monetizados y bueno, sí es perturbador porque para mí son letras de algún psicópata yo no estoy diciendo que ese chico sea psicópata él mate a las muchachas él haga cosas así no puede ser que se haya inspirado en casos este... de esa índole y simplemente se le haya hecho fácil escribir las letras pero la verdad es que sí debió evitarlo ahorita ya se echó al mundo encima y pues no está de mal la verdad las letras son bastante perturbadoras yo cuando escuché la canción me puse muy nerviosa porque dije no puedo creer que haya alguien que sienta tanto odio por las mujeres ¿qué hicimos? o sea no entiendo por qué razón lo hacen entonces si él solamente se inspiró en eso pues ya valió ya se echó a todo el mundo encima y si no pues entonces ¿de dónde sacó la inspiración? eso es lo que viene más creepy del momento porque si no se inspiró en asesinatos anteriores entonces él los hizo o sea esa es la sospecha supuestamente este chico vive en Alemania entonces puede ser que nada más lo haya hecho por buscar seguidores fama a lo sucio y como está en Alemania pues ni se preocupa porque aquí ¿qué me van a hacer de México? entonces la polémica continuó porque en una de sus canciones que subió a Spotify de nombre Yuya dedicada a la youtuber en el que narraba cómo la iba a llorar y deshacerse de ella completamente horrible la letra la verdad Yuya no lo pude escuchar ya no la quise escuchar nomás escuché una canción y con esa tuve para estar nerviosa absolutamente todo el día y pues ahorita al parecer Yuya ya se enteró va a tomar cartas en el asunto y ojalá que estas canciones simplemente sean puro show de él y que no esté metido en nada malo ojalá por su bien y por el bien de Yuya y por el bien de todas las mujeres ojalá no vaya más allá de una canción bastante mala la verdad y bueno hasta aquí llegaron los chismes misteriosos y creepies que llevan en 2020 si siguen surgiendo más pues los iré subiendo también en video narrándoselos poco a poco y pues me salté la cabra en el columpio porque ya les hice la leyenda en audio leyendas de las narré entonces les gustó y pues las del perro comiendo cereal entonces esos también fueron chismes de este año pero lo hice más especial porque se me hicieron bastante interesantes las leyendas pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y recuerden suscribirse en la partecita de abajo activar la campanita compartir compartir el video con uno de sus amigos seguirme en redes sociales nos vemos en el próximo video bye chau